En el barrio neoyorquino del Bronx, el 26 de julio nació Stanley Kubrick, que desde muy joven mostró interés por la fotografía. Desde joven practicaba con una cámara réflex que le regalaron sus padres. Más tarde, comenzó su carrera profesional ligado a la producción de documentales, pero pronto se daría cuenta de la que era su verdadera vocación. En 1953 realizó su primer largometraje, Miedo y Deseo, pero la cosa no fue bien y el director decidiría retirar del mercado todas las copias poco después. Tres años después realizó, Atraco perfecto, donde desató su talento como cineasta y ya nada ni nadie lo detuvo. Stanley Kubrick es considerado uno de los directores más influyentes del siglo XX. A continuación te compartimos las siete más famosas de Stanley K. V. R. I. C. K. L. O. L. I. T. A. 1962, basada en la novela de Vladimir Nabokov, quien también fue el guionista de esta película. El guionista, narra la obsesión de un escritor llamado Humbert James Mason, por una adolescente de sólo 14 años, Lolita Asulion. Rodada en 88 días, fue candidata al Oscar al Mejor Guión Adaptado. Ice Whiteshot, 1999, llegó a la cartelera como un thriller erótico protagonizado por la entonces pareja de moda en Hollywood, Tom Cruise y Nicole Kidman. Quizá de ahí nazca el descontento del gran público, que esperaban algo más excitante. Sin embargo, la que fue la última película de Kubrick ha sido valorada con los años gracias a su ritmo hipnóticamente lento, con el que muestra la evolución de una sociedad donde la avaricia y la riqueza opacan los sentimientos. Espartaco, 1980 a cuatro premios Oscar avalan el trabajo de Kubrick en esta gran producción, de la que cogió el mando con el rodaje y ha empezado. No fue impedimento para que el cineasta neoyorquino dejase su sello acompañado, eso sí, del brillante guión de Dalton Trumbo y unas interpretaciones para la historia Kirk Douglas, Peter Ustinoff y Charles Lawton a la cabeza, Senderos de Gloria, 1957. 1957, el género bélico es algo que Kubrick trabajó toda su carrera, pero Senderos de Gloria sigue siendo, probablemente, su mejor película sobre el tema. Un enfoque minucioso sobre un ataque fallido en la Primera Guerra Mundial que arroja una visión chocante de cómo la guerra saca lo peor de la humanidad. Atraco perfecto, 1956, su tercera película, The Clean, 1956, consagró a Kubrick como un cineasta especialmente talentoso. Jim Thompson fue el encargado de los diálogos con los que poco a poco se desgrana un mundo hostil donde todos están en el punto de mira y la amabilidad es, más que una virtud, o una debilidad. El resplandor, 1980, a pesar de que Stephen King siempre ha renegado de la adaptación de su obra, el resplandor dejó escenas imborrables para la historia del cine. Pocas veces algo tan, blanco, como un niño montado en un triciclo infundió, tanto respeto, terror y angustia en los espectadores. Kubrick creó una atmósfera tensa y desasosegante difícil de olvidar. 2001, una odisea en el espacio, 1968, la película de ciencia ficción por excelencia. Apoyada en datos técnicos pero con una dosis de misterio, narra las diversas etapas de la humanidad, no sólo del pasado sino también del futuro, todo ello envuelto en una experiencia visual majestuosa. Sigue siendo visionaria después de tantos años, la naranja a mecánica, 1971, un clásico transgresor en su época cuya violencia sigue siendo inquietante hoy en día. Malcom McDowell será recordado para siempre como Alex, ese burguer sociópata que desataba su locura apaleando, violando y aterrorizando a la población británica del futuro. Barry Lyndon, 1975, ambientada durante la Guerra de los Siete Años, S. 18, representa el ejemplo perfecto de la técnica inmaculada de Kubrick, con imágenes deslumbrantes inspiradas en los cuadros de viejos maestros. Para que las localizaciones no pareciesen artificiales, Kubrick incluso le pidió a la NASA que desarrollase lentes especiales a UC. ¡Suscríbete al canal!